ya a ver papuchos y mamuchas mis amigrijillos como estamos todos yo soy Alancito por si no me conocen disculpen si algún ruido se filtra aunque siendo las 12 y 23 de la medianoche pocos se escucharán no una que otra cucarachita ratoncito un espíritu chocarrero lo mínimo lo mínimo ya a ver muchachones iba a tocar este tema ayer pero hice una desviación magistral por el tema de jeffrey epstein no ustedes saben que se ha hecho tendencia por que se ha difundido ya a nivel internacional la documentación la lista no la lista de muchas muchas personas famosas que se han inmiscuido con él aunque eso no quiere decir que todos 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 hayan participado en sus ilegalidades no refiriéndome a jeffrey epstein y su mujer ya este no es el tema ya aquí me tienen quién es este señor el gran patriarca pues es un youtuber si aquí tiene el link de su canal y este es su twitter no lo tenemos acá antes tenía el nombre del diario rosschach y lo dice acá listo ya lo tienen antes se llamaba así yo lo conocí así como el diario de rosschach hace críticas bueno ahora tiene el nombre de gran patriarca no hace críticas a pues prácticamente a los progres no críticas de películas toda la cultura woke como le llaman no incluso que ya lo ven en en las miniaturas full full críticas a películas o pueden ser también noticias que se inclinan por la ideología pues este progre no no solamente él sino también sus amigurijillos porque si ustedes ven aquí quiénes son los que lo siguen dónde están esto lo vamos a ver ahorita acá estas son personas que conocen a el gran patriarca ya no lo vamos a llamar diario rosschach sino el gran patriarca porque así es como se como se lo cambió alguien nada sol pablo que también hace críticas de películas y pues todos ellos es como que están inclinados por la derecha no y van en contra pues de la izquierda los progres ya que es lo que nos ha dicho nuestro amigurijillo porque es que lo tenemos aquí en el canal pues bien creo que esto no lo ha tocado ningún ningún otro canal pero bueno este me dio un me dio una paseada pues no por twitter y me salió me salió algo de él y me pareció curioso dice aquí pon la foto de alguien que sólo le cae bien a los más pendejos y él solito pone esta foto no citando esto de otra cuenta no por la foto de alguien que sólo le cae bien a los pendejos él lo cita con la foto de dalas esta cuenta le dice a mi dalas me cae bien y él nos dice quizás si me lo saben vender empiece a apreciar el tesoro internacional que es por ahora sólo he visto a un ser sumamente ingreído arrogante grosero falaz y capaz de amenazar a medio mundo si no apoyan su fantasía de un elixir de la vida eterna y eso eso no es nada o sea no no sólo porque le das la contraria con el tema de la inmortalidad es que da la reacción así basta con que le des la contraria en cualquier tema no en la gran mayoría de los temas las primeras impresiones cuentan seguro lo conociste de una mala forma nunca he visto algo positivo de él y eso que siempre que me topaba con algo era por la pura casualidad nunca por buscarlo bueno aquí nos dice que él no es que haya buscado su contenido le ha saltado no así como me saltó el tuit de este man porque yo ya lo había perdido de vista pero sí que lo conocía porque yo me había visto un un par de vídeos suyos no cuando tenía el nombre de rosschach y de hecho pues este luego se dio más a conocer porque empezó a hacer directos con con la alienada aquí tenemos ahorita vamos a tocar eso ahorita vamos a tocar eso este pestañita por pestañita y le hice otro falaz literalmente él siempre responde con argumentos bien fundamentados y siempre habla con lógica o a base de algo y relevantemente de si estás de acuerdo o no no lo hace falaz lo demás depende de cómo lo veas que tanto lo conoces pues la persona está que dice este que da las respuestas de esa forma no pues bien ya vimos pero seguimos por la foto de alguien que sólo le cae bien a los más pendejos pues esta cuenta también es como que quien dice la cuenta que está contra todos los de derecha no o la gran mayoría de los de derecha por eso es que él contesta bro era jugar no pasarte hiper mega super dupa giga basado no también le he visto rondando por twitter una guerra campal no de los de derecha contra los de izquierda ya ya vimos este citado no que lo que quiere decir esto alguien que sólo le cae bien a los más pendejos o sea aquí y aquí tranquilamente se puede se puede meter contra el gran patriarca y decir que está insultando a sus fans no sea porque porque los los fans de dalas serían gente pendeja algo así bueno esta cuenta le dice franco me cae bien y no soy pendejo al menos no es como vallarta que se hace el ateíto quién es el de la foto imagino que se refiere a este señor no yo no no lo manio y el gran patriarca le responde a este no que le pregunta quién es el de la foto lo que he visto del franco en tiktok me gusta el de la foto o sea que o sea este dalas pues no quien ha puesto bien grandote acá el de la foto es lo que le llaman talas supongo que en forma de joda y curiosidad curiosamente también se hace el ateíto pero con el añadido de ir buscando el elixir de la vida eterna y tal si aquí le está haciendo crítica el gran patriarca a dalas por buscar la inmortalidad por atacar o molestarse con toda la gente que no está de acuerdo con él no quien le da la contraria cosas así a y también por por ser ateo ustedes saben que dalas es ateo no es agnóstico no es cristiano él es ateo o sea rechaza la existencia de alguna deidad o de dios creo que es dalas y no talas en mi caso no me molestan las personas que se consideran ateas lo que sí me molesta es cuando se burlan o menosprecian por creer en dios más que nada las personas que parecen que les gusta hacerlo tal vez para sentirse inteligentes o lo que sea sea prácticamente descrito a dalas porque porque hay hay ateos que pues sí sí que es verdad que niegan rechazan la existencia de dios pero bueno respetan aunque sí que es verdad que muchísimos pero muchísimos ateos les buscan la bronca en los cristianos y viceversa también no sí 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 que es cierto pero este también también hay uno que otro uno que otro que este pues no 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 es tanto no no es tanto ese rechazo o mejor dicho no es tanto esa aversión a las personas cristianas me entienden no ya aquí de nuevo con este tweet tengo sentimientos encontrados los dos hacen buen contenido refiriéndose al franco este no y a dalas el franco es gracioso no está tan difícil como quien dice está diciendo que el señor franco es mejor que dalas no que dalas no hace buen contenido en fin franco la verdad no sé quién es yo veo a dalas y a ti a ya entendí listo no es que pues éste se expanda más aquí nuevamente esto a mí dalas me cae bien quizás si me lo saben vender empiece a apreciar el tesoro internacional que es por ahora si lo he visto esto ya lo vimos no sí 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 esto ya lo vimos franco me cae bien y no soy pendejo al menos no es como vallarta que se hace la teito aquí estoy también ya lo leímos sí 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 para acá tengo sentimientos encontrados los dos un buen contenido el franco es gracioso no es tan difícil estos ya lo vimos ya que he puesto he puesto esta ventana por las huevas ya listo aquí ya tienen este y ya tienen como se llamaba antes no lo dice él mismo su contenido ya lo vimos toda la crítica pues a películas progres no como por ejemplo la sirenita negra ya basta con ese personas que lo siguen yo conozco alguien nada conozco a soul conozco a pablo también porque porque todos todos se han visto en alguna oportunidad en directo no son junto a todos ellos porque la última vez que he visto alguien nada ya sol han sido en el debate por lo de si la bestia es o no machista si este es este canal si sería de twitter porque no sé si no sé si tiene el canal de youtube bueno aquí están pues no ya qué pasa con esto porque es que esto puede generar algo algo pues no digo increíble pero algo interesante porque como les digo el diario rosschach o el gran patriarca se habla con alguien nada ustedes los también de acá ahora con la línea este es este es pablo mireda y este es jerga a este man la verdad que no lo conozco jerga sí que lo conozco ya como este man se habla con alguien nada alguien nada también se habla con sol y para los que no saben sol no se lleva con dalas de hecho creo que éste lo tiene bloqueado han tenido un pleito tiempo atrás vamos a por acá ya este es el otro canal el otro canal del gran patriarca sí porque dice el 2 aquí tienen otro directo que está acá no claro figura con otro nombre pero es el mismo man alguien nada pablo arcadia el mismo man mireda jerga igualito alguien nada diario de rosschach entonces estos estos vídeos pues son algo anticuchitos no de hace dos años por algo tiene este este nombre porque se cambió el nombre del gran patriarca no lo se tendrían que ver ese vídeo corto ya como como les decía el diario rosschach se lleva con alguien nada que a su vez se lleva con sol con pablo arcadia david santos y esto podría generar un buen salseo si es que se llega a dar de la forma como yo lo pienso de la forma como lo veo en mi cabeza si dalas le diera una crítica no solamente al gran patriarca sino también a sol se armaría una grande porque porque tanto el lord sol como el gran patriarca parece ser que comparten la opinión de que la inmortalidad o no es posible o es bien bien debatible vamos a ver la pelea que tuvo sol con dalas por la puta madre maldita sea ojalá que nos ojalá que cargue por qué por qué ya dalas puso en el 2022 si estás en contra de conseguir la inmortalidad humana pero en cambio tomas medicinas cuando estás enfermo bebes agua purificada te desinfectas tus heridas toma tratamiento para tus enfermedades entonces déjame decirte que eres un pedazo de hipócrita y aquí al parecer bueno por lo que dice acá no que este reply fue oculto por el por el autor original del post o sea estoy entendiendo aquí que quien lo ocultó fue dalas la respuesta de sol quise chequear que es lo que era lo que salía porque pues nunca había visto esto sin el amor y me sale esta vaina entonces ahí ya no quise seguir no quise seguir veamos la respuesta de sol que no la vamos a encontrar acá si no la encontraríamos acá ese es este y este sol no exactamente esa es una falsa equivalencia ya que el hecho de que yo me lave los dientes no significa que quiera reemplazar cada parte de mi cuerpo para que nunca perezca sino solamente estoy dando mantenimiento no querer morir no significa querer vivir por siempre eso le puso el orzol por la puta madre actualízate pendejo pues bueno seguimos revisando mi trascarga dalas le dice la falsa equivalencia es la que has hecho tú ya que no limpiarte los dientes difícilmente va a acabar con tu vida a ver al principio como que le estaba dando la razón a dalas aquí de que la equivalencia no era la misma porque claro no es lo mismo que te laves los dientes a que a que tomes alguna medicina o te quieras curar de alguna herida pues no difícilmente como dice acá el no lavarte los dientes puede acabar con tu vida pero sí que es verdad que hay casos de personas que pues de no lavarse de no lavarse los dientes hasta les ha dado Alzheimer y ustedes saben que el Alzheimer pues ya simplemente degenera tu vida sin embargo el resto de cosas que yo describí si tú te curas de tus enfermedades quieres seguir viviendo si reniegas curar el envejecimiento eres hipócrita este comentario de soul pues ya no lo he encontrado no 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 lo he visto esto todo esto ustedes saben que aquí de mi twitter yo no puedo ver los tweets de dalas no y pues ya no lo no no lo puedo ver desde aquí pero vemos por los comentarios más o menos lo que se entiende literal porque desde cuando es común que que moramos durmiendo la única vez que conocí un caso así fue que hace como cinco años antes y luego de eso la mayoría muere por enfermedad que sus cuerpos no pudieron aguantar debido a la vejez ya no desde aquí ya pasamos al otro acá nomás tenemos que seguir mirando la cosa es que dalas le dice tú de verdad te piensas que te vas a ir durmiendo a los 90 años eres un pedazo de ridículo literal de muy pequeño porcentaje de la gente acaba de esa forma eres prueba obvia de por qué no avanzamos qué le habrá dicho solo aquí pues no 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 lo he encontrado la verdad no lo he encontrado carga de una vez carga por la san puta madre ya está claro que dalas ha ocultado las respuestas de sólo no solamente figura acá porque si lo lees eso dice el así del autor de del primer tuit incluso hay personas no que le tomaron captura a la respuesta de sol este ya lo vimos por si querían ver qué decía el tuit porque al menos a mí no me sale aquí uno le dice bro de tener una mala higiene dental puede conllevar a infección y eso mata bla 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 y eso no tan raro mis padres son anotólogos y me dicen que pasa a menudo si no sabes algo tan básico no sé cómo harás con la inmortalidad este el querer calmar la enfermedad curarlo prevenirlo no significa que uno quiera vivir más significa que uno no quiere sufrir agonizar o estar todo un día todos los días estar encerrado en una habitación buen punto este claro el querer calmar una enfermedad o curarte de alguna herida es como quien dice para que no estés sufriendo para que no te esté doliendo no no tener una vida de m por así decirlo con dicha enfermedad no es lo mismo hasta esperar a lo último no a lo que pues este a la edad que tengas y ya no por eso te vas a dejar te vas a dejar morir a los cuantos a los 20 años a los 30 años además que duele porque si tú preguntas le a 20 personas cómo te gustaría no creo que la gran mayoría te responde que no sufriendo no no sufriendo y más bien quedándote completamente dormido la gran mayoría creo yo si una persona con cáncer no cree en la inmortalidad y está tratando de ganarle la enfermedad con dichos tratamientos para vivir en paz y tener una vida alegre quiere decir que es un hipócrita menú argumento tan estúpido y lamentable de verdad en fin bueno este ya vimos este ya 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 entonces ya vimos los tweets por el por los cuales estos manes discutieron no sí que es cierto que este que se ocultaron las respuestas de soul lo estamos viendo nosotros no es que los pueda ver yo tampoco aquí en mi twitter pero tampoco tampoco de este bueno entonces soul ha lanzado otros tweets aquí no sé qué habrá que habrá pasado que decía antes el autor de este post lo eliminó no sé a qué iba pero él dice dalas es de esos a los que si les vas a contar un chiste medio negro les tienes que avisar antes de decirlo y disculparte cuando acabes dando a entender que alas no es de aguantar pulgas de nadie que no es de aguantar chistes todo se lo toma literal cosa que pues sí muchas veces se ha visto no que alas no o sea no solamente de alas sino mucho mucha gente mucha gente de europa pues no tiene el mismo estilo de humor que el de que el de latán no como por ejemplo esas bromas de huéscol que hay algunos que hay de todas formas muchos chistes que no tienen gracia como los de felipe 360 o los de saravillín de hecho los de huéscol tampoco es que sean este lo mejor lo mejor de lo mejor pero este yo ya les he dicho que a mí me gustan los chistes con remate con remate y que luego se genere una situación absurda como golpes no que te peguen por decir una una pavada como los chistes del capitán américa por ejemplo pero no que tú sueltes comentarios así como que hoy me he levantado con ganas de matar judíos o con ganas de este de ser pedobear y esas cosas no no me parece a mí gracioso ya la cosa es que son las le ha seguido dedicando tweets no por ejemplo este aquí hace una crítica creo yo lo del tema cosco si él dice acá cuál papeada saben que no soporto a dalas e incluso me bloqueó el día que no pudo argumentarme en contra pero como celebran que el otro tipo quiere ignorar que cosco tuvo con una chica en estado de ebridad dalas no tuvo compostura pero no por eso deja de tener razón digamos que aquí sol pues le da respaldo a dalas con el tema cosco no es una papeada en absoluto pero dalas da mucho asco poniendo no por para joderle en directo allá con el tema de fear lies con tanto grito y eso queda mal y resta su argumento aunque aunque lleve razón si una cosa es una cosa entonces ves bien lo de no pero cuál es tu opinión al respecto dije eso y creo que ya no hay más comentarios de sol acá pero aquí tenemos más aquí pone no sol tratando de caerle bien a dalas para que no le saque un vídeo que decepción no justifico los encubrimientos pero tampoco hay que obligarles a hablar del tema la chica y las autoridades son los que se deben pronunciarse tú tienes tú y polémicos de dalas un día hablará de ti no y sol lo cita y dice me tiene bloqueado porque una vez le debatí le hice ratio y terminó ocultando mi respuesta esto me pareció curioso sobre si le ocultó o no le ocultó de la respuesta pero nosotros estamos viendo para el parecer no eso es lo que denota a diferencia de la mayoría de los streamers no me interesa andar quedando bien con gente que no me agrada solo por sacar un beneficio algunos tenemos principios y dignidad y eso que sol se habla bastante con con dross y dross supuestamente se está llevando bien con dalas es que esto puede generar un salseo muy bueno si es que se llegara a dar como como yo lo veo en una película algo así aquí no sé qué miércoles también habrá puesto el autor y él dice el tipo es de esos que cree que dijo algo mínimamente convincente y comienza a gritar como si eso le diera la razón si alguien me da contexto de qué fue qué fue lo que vio aquí sol y aquí está javi incluso le dice aún estás ardida y esto es del 2020 al parecer aquí todavía no se llevaba porque porque hubo un tiempo en que este ellos no se llevaban incluso javi le dedicó un vídeo a sol porque porque javi estaban peleándose con dross el sol apareció pues para defender a a dross y javi pues este que no tampoco aguanta pulgas así nomás este le dedicó un vídeo sol pero sol no le contestó desde ahí pues este no se llevaban pero luego ya este tú ya los ves hoy en día que se hablan pues normal no se llevan bien recuerda si javi o dalas hacen algo malo nunca pasa nada y son inocentes y bueno esto sería como un apoyo a dalas no alguien sabe realmente por qué no lo han sacado ya de la velada pero nos falta uno nos falta el de latinoamérica ya este ya vimos ya vimos ya vimos sí que es verdad que este no dice algo tan tan contundente no tan tan fuerte pero cuando dalas estuvo opinando sobre la vida de latán sol también se habrá enterado pues una pregunta dalas alguna vez ha vivido en latinoamérica como diciendo que en qué se basa para decir muchas cosas no eso es lo que mucho mucha gente puede interpretar ahora tengo ganas de hacer un cómic de dalas a ver cómo se lo toma este canal pues hace este dibujitos no dibujitos he visto algunos algunos son graciosos dale y pues nada ya no he encontrado más más tweets puede que me haya perdido de alguno pero qué quiero decir con todo esto señores que como el gran patriarca ha criticado a dalas se ha pasado por alto no tiene creo este la cantidad de seguidores este tan vasta como para que dalas le dedicaron vida aunque podría ser no podría ser uno nunca sabe tanto el gran patriarca como sol de alguna u otra forma como como quien dice pues coinciden en el tema de la inmortalidad pues en los que se hayan puesto debatir los dos este para este contrastar no contrastar más cosas a alguien que en que uno está de acuerdo en que uno no pero más o menos en lo general no no lo consideran posible o por lo menos algo esté difícil difícil de conseguir haciéndolo una crítica a dalas por ello ya la patriarca se habla con sol sol se habla con alguien nada todos se hablan entre todos ahí de los de los de derecha y ustedes saben que se genera es se generó en su tiempo un salseo con joan planas joan planas que hacía directos con alguien nada con alguien nada con david santos aunque ese es otro cantar también se podría generar casi en siempre y cuando por ejemplo javi le dedicaron vida en patriarcas entrar a dalas dalas de lance un par un par de tweets soul salte sol se habla con dross hidro se habla con dalas o sea alguien nada se habla con este con con javi olivera con dalas no cuando las dos pero yo siento yo siento que ella no se metería no se metería en el pleito en el pleito de galas ella se debe haber enterado ahora me gusta el contenido de alguien nada pero este yo siento que ella sabiendo sabiendo en las en las movidas que está darás pues simplemente no se mete uno porque no es su contenido su contenido también es crítica a la cultura wog a la cultura progre no 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 es no es su contenido pero es como que pues este ella se ella estará bien así pues no no metiéndose con él no tiene razón para hacerlo pero me pregunto cómo cómo reaccionarían algunos de este movimiento si es que critican alguno de los suyos no si a las criticará duramente a sol o el gran patriarca alguien nada que haría hablo arcadio arcadio que haría aunque bueno la más conocida es alienado entonces me parece me parecería muy interesante ver este desenlace si es que se llevará a cabo de la forma así y dando los hilos como yo quisiera pero bueno qué es lo que piensan ustedes esto se los deja a su criterio cuídense mucho hasta la próxima vamos a ver